Hoy presentamos Ayúdame, voy a venir Y pues espero que disfruten mucho este video Lo hice con mucho cariño Y gracias a mi compita Eludiel Aca por acompañarme Que voy, espérate Y tu te dirás, que hago en esta situación Bueno, lo primero que tienes que hacer es decir Alto, Prieto Detente Atrás, Prieto Atrás Tienen para comer, güey ¿Cómo te fue? Hay una mosca muerta Gimo Ni de pedo Está chiquitito Tiene chocolate Oh, no No Cuando haces caca Yo creo que ya, porque ya no estoy pensando A sentir mis pulmones Dale, pruébalo chingando Eso es todo Trabajo duro, hermano Trabajo honrado Eso es México, verga No 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 El pueblo me está sintiendo todo en los huevos No 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 Jalenme La Beso a las colegialas Es un pendejo Eso es cierto Vamos a mandar una sorpresa al pueblo cuando esté editando esto Le voy a enseñar los pelos de los huevos Tú, 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 tú Esto es para ti, carnal Ahí donde es Pueblo, ahorita que estás editando, hermano Lechera pura, carne, lechera y pan Imagínate bañar de ese mencito a la lisa Sin zona No, pero la lisa mayor Ah, la grande La que era así presidenta acá con su cabello de Sonic Tienes que despertar Yo estoy muerto A ver, vamos a despertarla Vamos a despertarla acá ¿Qué haces pendejo de mierda? Oh, sí Sí No, 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 no Este pichijo de mierda No mames Y hacia el rato ya el data habla Sí Sí Y se ve así como hundido en medio Sí Sí, sí Un poquito más Ah, sí, es cierto No mames, ya me estoy enchilando Ah, mi lengua No quería que me miraran los ojos así, pero Estás editando esto Quiero recordarte que eres un pendejo Ey, esto es mental, amigos Mental Me está dormiendo hasta su puta verga la ley Para que se frena la verga Abrazame, güey Abrazame Lugares ¿Dónde le picaste? Para prenderlo ¿Dónde le estás picando, güey? ¿Sientes? ¿Sientes? Let's fucking go ¿Qué es esa madre? Oh shit, what the fuck? What the fuck is that? Hey chicos, esperen What the fuck? No, no soy furro, no soy furro Yo, chill, stop recording, man Oh shit, yo, no, ayuda Fuck him up Fuck him up Fuck man, ¿por qué estás vestido? What the fuck? Literalmente, hey, para los que están viendo este video Esta madre no estaba planeada ¿Por qué? Estaba vestido What the fuck? Esto creo que va a saber bien Espero que sepa bien Si no me cago, güey, me voy a defecar encima de tu mamá, güey ¡Qué asco, güey! No, hasta le escupió, güey, hasta le escupió No, late mamón Marco, Marco Qué culote, qué culote Hermano, ¿cuánto cuesta tu outfit, hermano? Mira, carnal, esta te la ven en el tianguis, güey 200, güey, acá con el chino Y este, pues, no sé, güey, es de la prepa, güey Y pues ya Estos tenis, se los chingó un pendejo, güey Ahí en una reta de canicas A ver, velo, qué guapo Sí, vamos a ir a conquistar Veracruz Conquistar gordas Se que has tenido una vida dura, cara No me conoces Te abusaron de ti y todo Nunca me abusaron Ya pudiste destaparlo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? Te van a violar, Mauricio A huevo A ver, a huevo, puto ¿Por qué no te pongas tu masca? Eh, 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 ¿para dónde vamos, hombre? Eh, ya, en buen plan Vamos por un caché Si vamos a Disney World, bro ¿Si vamos a ir? Ya casi llegamos, ya casi llegamos, bro ¿Por qué me tienen así? Es un Disney World donde ya dejas de beber Donde ya te ayudan a dejar de beber ¡No! Ya sé dónde vamos Y te ayudan a dejar de drogarte Pero llega Miki, llega Miki y te ayuda, bro ¿Cómo te sientes al respecto de tu amigo? Yo, pues, estoy feliz, ¿no? Porque lo quiero mucho, pero ¿Y tú qué? Pero, pues, sí De hecho, su mamá me ha estado mandando Me ha estado mandando mensajes De que, pues, ya Chúpale su muchita A ver, chúpale Así le haces a la panochita Si te chupa la barba de guajolote Es una amiga persona Ya, güey, ya Deja de besarme, car... Bueno, ¿Quién va primero? ¿Quién quiere ser dibujado primero? Tu puta madre ¿Cómo? ¿Quién? ¿El chamaco miado es el de la audiencia? A las nárgas de tu jefa, pendejo ¿Y si dibujo los huevos de tu papá? ¿Quién te dejamos acá? Dibuja tu pincha loco con bus, pendejo ¿Cuándo? ¿Cuándo se la mamé? Mira, ya te chique, güey, ya cállate, güey Bueno, amigos A ver, ¿Quién quiere ser dibujado primero? Tu puta No me pasa nada, carnal ¿Tú cómo ves? Me contaste todo el pepino, mamón No he escuchado su nombre nunca Uy, huele buena canela, güey ¿Será porque tengo canela en la mano? Ah, yo creo que sí, güey Qué inteligente No mames Estos pendejos, güey El pinche director del que hace esta empresa es un pendejo Un pendejo y lo voy a matar Perra, güey, hijo de perra Un pendejo escapador de mierda, güey ¿Y sus hijos? ¿Qué sientes ser hijos de un pendejo escapador? A ver, ¿qué se siente? No, my God ¿Qué siente que tu padre sea c... No es cierto, güey No es cierto, güey Los cientos mil pesos Let's go Si sale una isla de acá, gané los cientos mil pesos ¡Dale! Rasca uno por uno ¡Rasca lento! ¡Rasca lento! ¡Me das un beso! Te doy un beso, güey Te doy un beso bien, güey Ok, cocos Sol Sol Let's go, baby Let's go No Chinga, puta madre No te quiero volver a ver en mi vida, güey Me das asco, pendejo ¿Y tú? O sea, de los 400 que gasté Recuperé 75 A ver, a ver, a ver, empezamos con la sonilla A huevo, a huevo, ahí va una pieza Hay además una pieza, felicidades, pinche retrasado mental Gracias, papá Soy tu mamá Digo, mamá Mamá ¡Hazme los calzones, güey! Vale, güey, qué pena ¿Dónde está? Aquí podemos ver el nuevo Tinto Master 7000 con edición Electroshock Bueno, amigos, voy a tomar tantito porque, porque, pues, para que no me relajara Si sabes que si tomas, sabías que si le meto la verga a tu primo, me dice Dari acá Sean honestos, eh, cuando salga rojo Ya cállese, doctor Sean honestos cuando salga rojo Verde Pero no salga rojo, ¿verdad? No, está bien Ok Ok Y diga la neta La neta, ustedes son perejos Ahí se rica Tres Oh, 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 oh Si ya está fuerte, que flipas, tío No, no, ponlo, ey, no salen culos en el uno, déjenmelo No, cu았 Si suban las mil ¡Sabes, nueve! ¡No, te vas a matar, güey! Estamos en diez señores, este hombre está demente Está loco, a la mierda A la mierda A la mierda ¡Ah! ¡Te quedaste pelado! ¿Quién quedaste pelado literal? No lo puede soltar ¿Lo has visto? ¡Holy shit! Una última pregunta ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Seis Sí Me los culo wey No te puedes tardar más de Tres segundos en este pedo No, no, no soy culo A ver, una Dos No, no mames Los grabos pegados No mames Yo te voy a quitar Pero creí que iba a morir Es que me la sacaron Sí, Juan Es que me la sacaron No, 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 no No, no, no Yo, what's poppin' What's poppin' Beat Yeah Do you hear me like a big lie